¿Qué tal amigos, amigas? En los últimos días hemos sido partícipes de cómo en el caso del defensor de la familia Rieta, Juan Gopina, se ha estado quejando de ver ciertas cosas raras. Más o menos ha venido a decir o a denunciar públicamente como que no entendían cómo ellos no pueden hablar del caso para su estrategia judicial de forma pública y se está permitiendo ciertas cosas a la otra parte y cómo la policía sí está hablando, cosas que luego a ellos no le dejan hablar, como para aclarar más que nada públicamente y también, oye, para llevar sus estrategias. Bueno, la cosa se complica y es que parece ser que hay personas de la defensa de Daniel Sancho que estarían teniendo influencia en la corte de Tailandia y no solamente vamos a ver esto sino también la última hora sobre unas declaraciones de Frank Cuesta que me imagino, me imagino que las habrá dado con algún compañero en YouTube como Javi o algo así, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, según informativos Telecinco, juicio de Daniel Sancho, personas cercanas a la defensa de Daniel Sancho tendrían influencia en la corte. La verdad que en las últimas horas, en los últimos días, ha pasado de meter mucho la pata a Daniel Sancho con sus preguntas, su arrogancia, sus faltas de respeto dentro del juicio de la propia, ya no solo de la cultura tailandesa, sino en cualquier juicio, tú no puedes mirar para atrás y gritarle, oye, papá, no sé qué, no sé cuánto, pero eso es mentira. O sea, eso no se puede hacer, ni tú puedes interrumpir, ni nada de eso, ni en España ni en Tailandia. Bueno, pues este tipo de actitudes arrogantes, déspota y demás que las ha tenido, se le está perdonando y hasta tal punto que incluso Juan Gospina, fiscal, abogado de la familia Rieta, está viendo cosas raras, ¿vale? Bueno, el aplazamiento de la declaración de Daniel Sancho, para la semana que viene ha levantado ampolla gente a Islandia, hay quien apunta a un trato de favor del tribunal hacia el acusado. La falta de aire acondicionado llevó a la corte a tomar una decisión y a cambiar el orden previsto para los testigos de la defensa. Ojito, cuidado que él no declaró, pero declararon cinco policías, es decir, que él no tiene aire acondicionado en la cárcel y ahora de repente va al juicio y si no tiene aire acondicionado, los policías sí pueden testificar y se les puede hacer preguntas, pero Daniel Sancho no, porque es que tiene mucho, mucha calor. O sea, ojito a lo que se están agarrando cuando allí los abogados están obligados ahí con ciertos decoros, con trajes de chaqueta, corbata y demás, que incluso lo vemos saliendo un poco, ¿no?, a los abogados, ¿no?, saliendo un poco, desabrochándose la corbata, porque es que eso tiene que ser impresionante, la humedad que hay allí, la calor en Tailandia. Bueno, este jueves debería haber declarado Daniel Sancho como acusado, sin embargo, alegando un problema eléctrico que impedía tener aire acondicionado, decidió aplazarla para la semana que viene. En su lugar, testificaron tres agentes de inmigración en la jornada matinal. La verpestina se suspendió también por el calor y las sesiones del juicio en Tailandia por el asesinato premeditado de Queen Arrieta no se retomarán hasta el martes que viene, que más o menos calcularían que tendrían solucionado ese problema. Pero que lo curioso es que, una vez suspendido, o aplazado, mejor dicho, las declaraciones de Daniel Sancho, hasta cinco policías sí que es cierto que llegaron a testificar después de él, ¿no? O antes o después, pero bueno, ese mismo día, ¿no? Bueno, sin aire acondicionado igualmente, porque el aire acondicionado llevaba desde el día anterior roto. Bueno, ¿por qué beneficia el aplazamiento a Daniel Sancho? Eso beneficia a Daniel Sancho porque tiene más tiempo para preparar su defensa. Es decir, diréis, bueno, ya la lleva preparando meses. Sí, pero digamos que hay cosas que al haber comenzado, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal, hay cosas que se pueden, no sé si corregir, pero sí matizar. Entonces, esto sí que ahora, cualquier día de recesión para él, de esas 24 horas, son cruciales porque sigue preparando los errores que, digamos, ha podido cometer en los días previos, intentar mejorarlo o, digamos, encaminar los errores que ha ido cometiendo, porque al final, como es el que se está autodefendiendo, por muy bien asesorado que esté, él no sabe por dónde le van a caer las preguntas. Entonces, ya sea el fiscal, Juan Gospina o quien sea, o un testigo o alguien, no sabe por dónde le va a venir, cosas con las que él a lo mejor no cuenta, porque no contaba ni siquiera Marco García Montté. Y claro, ahora tiene un tiempo prudencial como para prepararse. Fijaros desde aquí al martes, ¿eh? Bueno, hay personas cercanas de la defensa, según ha señalado una fuente cercana al caso de Daniel Sancho y con influencia en la corte. La modificación del orden de los testigos es excepcional y aún más extraño recoge el citado medio que se aplace la declaración del acusado. No ha querido declarar porque quiere escuchar primero lo que dicen los testigos. Además, le han cambiado el traductor del inglés al español. O sea, de nuevo tiene otra vez al español. Y le han puesto a uno de su confianza. Ahora ocurre lo del aire acondicionado. Casualmente, cuando los abogados españoles de la familia Rieta se encuentran en Cosamu. Y si os fijáis, están buscando todas las claves para ganar tiempo, dilatar esto más en el tiempo, poder tener esa chance, ese tiempo, para poder preparar lo que se ha gestionado mal y todo el tiempo buscando excusas, requisitos legales mínimamente para atrasarlo y tener ese favor. Porque si os fijáis, para ellos el tiempo, ahora mismo 24 horas de preparar los errores anteriores, para ellos es una gracia de Dios, ¿no? Bueno, la fuente del diario 20 Minutos cree que Sancho está teniendo trato de favor en la cárcel donde permanece en la enfermería y destaca que todos los días hay personal de la Embajada Española en las sesiones del juicio. Fijaros lo arropado que está, pese a lo que ha confesado. Tras el aplazamiento de la declaración de Daniel Sancho, no queda claro cómo será el orden de las declaraciones de los 25 testigos de la defensa. Aún quedan por testificar dos agentes de inmigración y el padre del acusado, el ator Rodolfo Sancho, que debía testificar tras su hijo. Es decir, que si hubiera testificado ayer, a lo mejor hoy podría haber testificado porque dice que va después o primero hubieran sido los policiales de los que estábamos hablando que todavía quedan dos de ellos por testificar, agentes de inmigración y a lo mejor si no hubiera dado tiempo hoy, por lo mejor el lunes, ¿no? Pero claro, hasta el martes no declaraban en el Sancho. Fijaros la cantidad de horas y de días que tiene por delante para preparar, digamos, bueno, este juicio aún mejor. Yo creo que esto es injusto, creo que está siendo injusto Tailandia en este caso, y lo tengo que decir desde aquí, con la familia Rieta, que parecía todo bien encaminado y ahora incluso se estaría hablando ya no solo de estar corriendo el riesgo de no ser condenado a pena de muerte, que abro paréntesis, yo no quiero que sea condenado nadie a pena de muerte, en mi opinión moral personal, pero es que ni siquiera la cadena perpetua se está hablando, o sea, que directamente sería solamente años. Fijaros que si solamente fueran, por ejemplo, 15 años, si encima ellos pueden recurrir para que en vez de 15 años sean 8 y luego, creo que era un cuarto de la condena, estamos hablando que a lo mejor en un par de años ya pueden solicitar la extradición y entre una cosa y otra, a lo mejor con 40 y pocos años ya está en la calle, mientras que Ewing Arrieta y la familia lo que ha dejado detrás, lo van a sufrir de por vida. Bueno, a Ewing Arrieta no, pero el resto lo van a sufrir de por vida y a él le ha poseído de su vida. O sea, totalmente injusto si eso fuera así que están cambiando las cosas. Bueno, vamos con Frank. Bueno, Frank Cuesta remata a Daniel Sancho y le define con dos duros calificativos. Frank Cuesta, que ya había hablado sobre el caso y el juicio de Daniel Sancho, se ha despachado a gusto defendiendo al acusado, definiendo al acusado de matar a Edwin Arrieta. Daniel Sancho, de 29 años, sigue siendo el mayor protagonista de cientos de titulares diarios en pleno juicio por el asesinato y desmembramiento de Ewing Arrieta. No será hasta el próximo mayo, cuando el joven declare, después de que la vista haya sido atrasada, por un problema de aire acondicionado, un contratiempo que le hace ganar tiempo para saber bien cuál es la versión que va a contar para convencer al juez, que era lo que estábamos hablando antes. Y bueno, en medio de todo esto vamos a ver qué habría dicho, en este caso, Frank Cuesta. Bueno, si hace unos días sentenció a Daniel Sancho diciendo que ni un tonto es tan tonto, que bueno, es su opinión personal, ¿vale? Un poco vulgar, pero es su opinión personal, totalmente respetable. Es un niñato que se cree más listo que todo un país, que se cree más listo que la policía, le gusta el dinerito y se hace chapero hetero que cuando no le gusta, que cuando no le gusta porque a ver si se va a enterar la gente. Ha comenzado diciendo Cuesta. Ahora se ha enterado la gente que se estaban petando el culo por pasta, se han enterado todo ya, que tire el cuerpo al basurero, eso es lo que indigna, es una alevosía post-morte. Vamos a decir, el problema es que como se cree que son tan listos estos influencers de 200 seguidores y quieres cometer un asesinato en un país donde tiene pena de muerte. Ha sido tajante Frank Cuesta. Si te quedas en España sabes que a los 8 años después de haberte sacado media carrera de conseguir un trabajo y habiendo ido al gimnasio sales a la calle y encima te llaman para superviviente. Ha sido el tonto del pueblo, dice el aventurero, tronco, lo normal que tenías que haber hecho es desaparecer, concluye y no soy más para colmo quedarte allí cuando lo que tendría que haber hecho era pirarse y ha sido torpe, ¿no? a lo que se refiere. Y es verdad que lo tenía todo, quizás en España lo tenía todo, me refiero con lo que ha hecho, ¿no? Pero que en España lo tenía todo para ser el típico nini que podía haber vivido de la televisión gracias a ser hijo de y al final ha preferido hacerlo de esta manera con el grave error de querer no solo entre comillas, ¿no? Haberle robado a Edwin Arrieta sino querer hacer desaparecer su cuerpo por un calentón, ¿no? Pensado, premeditado, todo parece indicar, ¿no? Presuntamente, pero bueno, es la opinión de al final de Frank Cuesta, ¿vale? No es que tenga la verdad absoluta, pero bueno, su opinión es que se ha portado bien, es que ha contado la verdad, es que les ha ayudado, ¿vale? Pues eso es lo que hace que pueda hacer la investigación antes o después, pero te va a decir la policía, te vamos a dar un premio porque no has dicho la verdad, dijo el especialista en animales exóticos, si has maltratado a alguien y a mí, que más me da que tú mientas o que no, si tu obligación como reo es mentir todo lo que tú quieras, tú mientes todo lo que quieras, nuestro trabajo es buscarlo, que no has hecho fácil el trabajo porque eres un mierda y te has venido abajo, comentó Frank. Bueno, pues hasta aquí os puedo contar, al final son declaraciones suyas, no ha dicho dónde las ha dado, con lo cual no puedo deciros, no recuerdo dónde las ha dado, es que me suenan, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión, hemos empezado hablando sobre ese aplazamiento y esa influencia que tendría en la corte, ¿vale? Vamos a rememorar un poco el principio del vídeo, tendría Daniel Sancho influencias en la corte, estaría ganando tiempo importante para su defensa, ¿creéis que se le está haciendo un poco el lío a Juan Gospina y el favor a Daniel Sancho, visto lo visto, en base a toda la información que ha aportado y que estamos viendo en los últimos días, ¿no? De la propia denuncia pública que hizo el jueves en tardear Juan Gospina, ¿no? por la tarde. Pues nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!